Carmen, se me perdió la cadenita, la cadenita que me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen. ¡Ay! Bienvenidos amigos de Ritmovisión. No me fijé que andaban por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya lo saben, yo tengo la música por dentro, y cuando la quiero por fuera, le pongo Ritmovisión, donde tenemos los mejores videos, las mejores artistas, cantantes y demás. ¡Ay! Perdón, se me fue un poco el aire. Como saben, pueden estar en contacto con nosotros a través de los mensajes al número 480-634-0922. Ahora tenemos una nueva modalidad, tenemos videoselfies, para que usted nos mande un videoselfie a través de WhatsApp al número 480-634-0922. Por ejemplo, la tía Josefina nos mandó un video, así que no tarda en aparecer. Usted no le cambie y no se mueva porque sigamos con toda la diversión, sorpresas y la gente hermosa en su canal. ¡No se vaya!